¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...por venir y por eso estamos muy contentos, seguramente ustedes también. Vamos a hablar de muchas cosas, por ejemplo, algo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. En el día de ayer veíamos cómo la legislatura en la Cámara de Diputados de la provincia se le negó la posibilidad a Pharmacity de que se instale en la provincia de Buenos Aires esta cadena que negocia con la industria farmacéutica, con los remedios, ¿no? ¿Qué pasa? Lo cierto es que pasó al Senado ahora esta decisión de diputados para que se prohíban las sociedades anónimas respecto a los medicamentos, ¿no? Hubo una movilización también de farmacéuticos en contra de Pharmacity. Lo que pasa es que también en el medio hay intereses políticos porque el actual vicejefe de Gabinete de la Nación, Quintana, es el fundador de Pharmacity. Tiene también acciones actualmente, obviamente, en esta empresa y está haciendo presión para que desembarque esta cadena de remedios en la provincia, cosa que no va a suceder en esta cadena de farmacias que están en la Ciudad de Buenos Aires pero que no en la provincia y los legisladores lo acaban de remarcar. Otra de las cosas que están pasando en la Argentina tiene que ver con el papelón que pasó ayer en la inauguración de la Feria del Libro porque ahí distintos representantes de la educación se manifestaron en contra del cierre de escuelas terciarias. Fue en el marco de un acto público en donde iba a estar hablando el Ministro de Cultura de la Nación cosa que no pudo hacer porque le coparon el escenario y el reclamo está permanente y constante en todos los ámbitos y llegó ahora a la Feria del Libro. Y por último, hablábamos el día miércoles de las vacaciones de Mauricio Macri estos 100 días que ya se ha tomado en estos dos años y medio de gestión bueno, continúa con sus vacaciones, va a estar en Chapalmalar todo este fin de semana largo y también su ministro, estamos hablando de Frigerio que va a estar en Miami, en Estados Unidos, también de vacaciones y bueno, en medio de una crisis económica, política, inflación, corridas cambiarias parece que el presidente continúa con su senda de vacaciones algunos pueden hacerlo y muchos no algunas cosas que están pasando entonces en nuestro país, en la ciudad vamos ahora sí a compartir los títulos de este programa de la siguiente manera Clases Callejeras en la UNLP, Conado y Conado Histórica organizan clases públicas en 1 y 47 en la jornada de protesta por 48 horas están reclamando la suba salarial del 25% y el gobierno hasta ahora solo ofreció un 15% el ajuste llegó a las universidades Verónico Relaveitia nos trae toda la información sobre los recortes en educación superior y cómo afecta a las universidades nacionales Créditos UBA, situación de los bancos públicos hoy nos visita Martín Ygartúa Secretario General Adjunto de la Bancaria La Plata nos viene a hablar sobre los créditos UBA y la situación de los bancos públicos aquí en piso y por último vamos a compartir la agenda con Rocío Roy nos invita a disfrutar de la presentación de Nunca fui a un parque de diversiones junto a Laika Perro Rusa en Pura Vida y otras cuestiones más que tienen que ver con la agenda cultural hablábamos recién de la situación de las universidades públicas hoy en nuestra ciudad se realizaron clases en la calle en 1 y 47 los docentes universitarios vienen reclamando aumento del 25% ofrecen un 15% como en otros tantos sectores por eso nosotros estuvimos ahí presentes en este reclamo se juntaron también la CONADU y la CONADU Histórica dos gremios docentes que iban por diferentes sendas ahora están unificadas por suerte compartimos el testimonio de un docente delegado de las facultades actas que nos habla sobre esta situación la reforma de protesta planteada por CONADU y CONADU Histórica la Confederación de Docentes Universitarios en el marco del conflicto salarial que arrancó con un paro masivo el 10 y 11 de abril el reclamo más urgente es el salarial sin embargo también hay reclamos con respecto al presupuesto universitario y con respecto al presupuesto de ciencia y técnica hay muchos docentes que están preocupados por la situación de la universidad por la situación del país y ven la necesidad de hablarlo con sus estudiantes y cuando están de acuerdo van a plantear, demostrar hacia afuera a la sociedad este conflicto, es el problema que venimos atravesando ¿Cuándo fue la última vez que hicieron una clase abierta así, pública en la calle? y bueno, en los últimos años venimos realizando lamentablemente porque no es algo que uno quiera hacer, no es algo que sea cómodo ni para los docentes ni para los estudiantes dar las clases afuera pero en los últimos años nos hemos obligado a salir a manifestarnos con marchas, haciendo paros con clases públicas, con otras medidas como la volanteada en la autopista que se realizó las semanas anteriores bueno, y los reclamos, como te decía es en base a lo salarial en primer término porque, bueno, todos estamos sufriendo una inflación altísima un aumento de los precios, las tarifas impagables y los sueldos aumentan a un ritmo mucho menor ¿Cuánto les está ofreciendo el Gobierno Nacional? ¿Y cuánto es lo que esperan los docentes para poder cerrar la paritaria? Bueno, el lunes fue la tercera reunión paritaria y fue la del primer ofrecimiento del Gobierno al respecto ofrecieron un 15% pero en cuotas es decir, recién se llegaría al 15% en enero de 2019 o sea, las cuotas son del 2% en abril 2% en junio 5% en agosto y 6% en diciembre o sea que lo que pretende el Gobierno es que los docentes universitarios nos conformemos con un 9% de aumento durante el 2018 donde todos los pronósticos de inflacionarios calculan un 25% anual de inflación ¿Ustedes están reclamando el 25%? Estamos reclamando un 25% y la aplicación de la cláusula gatillo si llega a superar la inflación es a ese porcentaje Y como veamos en el informe esta jornada de protesta de los docentes es por 48 horas en el día de ayer y todo el día de hoy Ahora cambiamos de tema vamos a un primer compacto de noticias resumimos noticias locales, provinciales y nacionales Feria Mascotera en Plaza Malvinas Desde este domingo se festeja el Día del Animal proteccionistas y rescatistas platenses organizan la actividad para juntar fondos y ayudar a los sin voz Habrá grupos musicales, sorteos, juegos, correcaminatas una charla sobre concientización animal y vacunación antirrábica gratuita y si querés ayudar te podés acercar a la Plaza Malvinas de 11 y 30 a 19 horas Ahí está la invitación Números rojos por la inseguridad Vecinos y vecinas del 3 de febrero movilizaron ayer por la noche para pedir justicia por la muerte de un canillita En menos de 6 horas y separados por unas 25 cuadras dos trabajadores de esa localidad fueron asesinados En La Plata una de las ciudades con mayor índice de delitos también suma nuevos asaltos durante la jornada de ayer Uno de los asaltos ocurrió en la casa de los padres del vicepresidente de gimnasia Alejandro Ferrer Dolor y fuga de capitales sin control Perdón, dólar Y sí, da dolor y fuga de capitales El dólar trepó 21,20 y aunque el Banco Central intenta contenerlo alcanza un nuevo precio récord Esta semana el Banco Central intervino en las ventas de casi 3.000 millones de dólares para intentar frenar la escalada Como sabemos la devaluación del peso tiene impactos directos en los precios y en las tarifas de servicios públicos como todos los días Verónica Urriola-Beitia para hablar de política, inflación y todo lo que está pasando Sí, en realidad de todo lo que está pasando porque, bueno el escenario hoy aparece más que complicado con el precio del dólar bueno, esta especie de corrida que se está generando aunque desde el gobierno no quieren tomarlo de esta manera la realidad es que si teníamos si manejábamos algunos números en cuanto a la inflación hasta la semana pasada estos números parece que bueno, van a tender más a crecer que a mantenerse tranquila la economía en la República Argentina pero en este caso en particular vamos a hablar de las universidades ¿Qué pasa? ¿Llega el ajuste también a la universidad? Ya llegó ¿Ya llegó? Sí, ya llegó y llegó hace rato porque en realidad es un proceso que se viene desarrollando desde el año 2016 un proceso se podría decir silencioso pero que, bueno sin ninguna duda está teniendo ya su impacto en las universidades públicas obviamente de la República Argentina ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inflación obviamente la inflación también impacta en los presupuestos y es el caso de las universidades nacionales porque el gobierno además de aplicar recortes en las partidas presupuestarias está subejecutando partidas esto quiere decir que hay fondos presupuestados ustedes saben que los presupuestos pasan por el Congreso Nacional de las universidades públicas los legisladores destinan una determinada cantidad de fondos para las universidades públicas y el Poder Ejecutivo el Ministerio de Educación de la Nación lo que tiene que hacer es ejecutarlas destinar estos fondos a las universidades bueno lo que está haciendo es reteniendo parte de estos fondos lo hizo en 2016 lo hizo en 2017 y nada hace suponer que no va a estar no va a ocurrir o no está ocurriendo lo mismo en el año 2018 ¿Qué es lo que pasa? por un lado reclamos de los docentes lo sabemos a partir de medidas de protesta hubo huelgas va a haber también el 10 y el 11 de abril ¿por qué? porque la inflación impacta en sus bolsillos y no hay aumento de salarios y no cerraron la paritaria como otros tantos sectores no piden un 25 le dan un 15 bueno recién hablamos de la jornada de lucha en la Universidad de La Plata cosa que se replica en todo el país prácticamente sí además con muy malos antecedentes Camilo porque en realidad hubo acuerdos paritarios años anteriores que estaban incorporado una cláusula gatillo que después finalmente tampoco se cumplió así que en caso de haber acuerdo lo que hay que luego garantizar es que ese acuerdo se cumpla vemos en placa el caso de los alumnos de bajos recursos muchos estudiantes están dejando la universidad la universidad pública porque están teniendo dificultades para sostener sus estudios ¿por qué? porque está cayendo la cantidad de becas que otorga el gobierno nacional a estudiantes precisamente que tienen inconvenientes económicos la situación es grave ¿por qué? porque no es que se está ajustando el monto de las becas únicamente sino que está cayendo la cantidad de becas que se están otorgando y además vemos en placa como la caída es sostenida en 2015 se otorgaron 23.019 becas alumnos de bajos recursos en 2016 ya bajó a 22.925 y en 2017 a 14.987 menos de 9.000 becas se otorgaron entonces o sea bajaron 9.000 becas al menos a alumnos de bajos recursos uno supone que estos estudiantes obviamente tuvieron que dejar la carrera o tuvieron serias dificultades para sostenerse precisamente en el sistema educativo superior público porque bueno no están siendo contenidos con el boleto universitario también el boleto estudiantil para los colectivos hay dificultades muchas colas es que en realidad es un gobierno que aplica la tijera en todo lo que se puede o por lo menos como decíamos lo más preocupante es que lo realiza en forma silenciosa porque va socavando recursos en otros en distintos ámbitos el caso de otro tipo de becas las becas para carreras prioritarias ¿qué es esto? bueno aquellas carreras que de alguna manera necesitan un incentivo porque el país en un plan estratégico en algún momento definió que necesitaba que haya más egresados el caso de las ingenierías por ejemplo bueno también estas becas están cayendo de manera sostenida en el 2015 se otorgaron 39.719 becas para carreras prioritarias en el marco de este plan estratégico bajaron en 2016 a 37.523 y en el 2017 se otorgaron 29.520 también un número similar de becas perdidas para carreras prioritarias ahora hay que ver qué es lo que va a pasar durante 2018 porque bueno uno supone que sí hay una tendencia esta tendencia se sostiene en becas para alumnos de bajos recursos en becas para carreras prioritarias y también esta tendencia lamentablemente se sostiene en el plan progresar ¿se acuerdan ustedes? el plan progresar precisamente era es un plan destinado a que los alumnos puedan estudiar y también se está cayendo la cantidad de becas del plan progresar en 2015 había más de 690.000 becas aumentó en 2016 la cantidad de becas que otorgó el gobierno nacional a través del ministerio de educación en el plan progresar pero volvió a bajar en el 2017 esto quiere decir que también hay una tendencia en este sentido la reflexión es que se ajusta el presupuesto en general para las universidades públicas a través de recorte en las partidas presupuestarias y subejecución de fondos que ya estaban destinados a las universidades públicas por otro lado se ajustan los salarios porque bueno los docentes obviamente están perdiendo porque van detrás de la inflación con las paritarias que todavía como sabemos no se han cerrado las paritarias de 2018 y bueno lo más lamentable de todo es que también el ajuste alcanza entonces a las becas para carreras prioritarias para progresar y los más vulnerables los alumnos de bajos recursos pero hacías referencia de una próxima huelga de docentes universitarios para el mes de mayo ya está la fecha al día 10 y 11 de mayo entonces va a haber una medida de fuerza veremos qué es lo que pasa hay cierto escepticismo en cuanto a que pueda avanzar la negociación paritaria por lo menos en cuanto a las expectativas de los docentes que además hasta 2015 venían recuperando salario así como también se venían recuperando fondos de inversión en las universidades y en la educación en general bueno esta tendencia se revirtió a partir de 2016 y también los docentes empezaron a perder poder adquisitivo desde 2016 hasta parte así que veremos qué es lo que ocurre si finalmente se cierra la paritaria difícilmente cubre las expectativas de los profesores de las universidades públicas Vero muchísimas gracias buen fin de semana descansen fin de semana largo para vos y feliz día porque no nos vamos a estar viendo el primero de mayo nos encontramos el miércoles recién dale nos encontramos ahí está gracias Vero cambiamos ahora de tema y avanza la idea de la gobernadora Vidal de sacarle subsidios a los hipódromos de la provincia de Buenos Aires aquí en la ciudad de La Plata ustedes saben hay todo un barrio que depende del trabajo en el hipódromo nosotros nos acercamos a hablar con el presidente del sindicato del hipódromo local que nos habla sobre esta medida que avanza y que ya prácticamente en las próximas semanas va a tomar cuerpo la quita de subsidios al hipódromo local Sí, es una reforma a la ley del TUR la 13.253 en su artículo 29 donde fundamentalmente donde se fijan las subvenciones que vienen de las máquinas tragamonedas para el fondo provincial del juego que de allí se destina entre un 9 y un 15% para los premios de la actividad épica bueno nosotros estamos totalmente en contra porque creemos que no del 9% digamos el 9% está dentro del margen de la ley entre el 9 y el 15 ella en dos oportunidades ha dicho que lo quiere llevar a cero y que los hipódromos se mantengan con sus propias rescataciones cosa que es imposible hoy porque los hipódromos tendrían si nos sacan esa subvención tendrían que vender entre 6 7 veces más estamos en promedio de 8 millones de pesos tenemos que estar 70 millones de pesos es imposible poder hacerlo en poco tiempo ellos según tengo entendido el proyecto no sé pero están hablando de una quita en 6 meses en 9 meses esto va a ser un desastre ya los hipódromos del interior prácticamente están sin correr Azul Tandil Dolores y para La Plata y San Isidro indudablemente esto no es muy bueno y en la ciudad de La Plata tenés 600 empleados directos del hipódromo que son empleados estatales digamos no sería lo menos grave de todo pero después tenés más o menos 4.000 personas que trabajan de esto tenés 2.500 caballos que están en training y ahí podés calcular más o menos mil personas trabajando alrededor de esos más los domadores variadores talabarteros pasteros veterinarios médicos bueno es muy amplia la cantidad de actividades que están conectadas con el turf con el hipódromo gastronomía es muy importante para la ciudad de La Plata va a ser un golpe muy fuerte yo he tratado estoy trabajando junto con mis compañeros de otras asociaciones sindicales en la legislatura que es donde se va a debatir este proyecto no pudimos el ministro de economía no ha tenido tiempo para atendernos el presidente de la autoría no nos ha convocado nunca a pesar de haberle pedido haberle solicitado audiencia acá se quieren apoderar de mil trescientos millones de pesos anuales que se dedican a la hípica y creo que se lo quiere quedar el estado provincial quizás para hacer frente a los intereses de deuda que tienen que pagar a todo este tipo de situaciones y le agradecemos a la facultad de veterinaria por estas imágenes que nos acaban de mandar del hipódromo platense bueno y la preocupación sin ningún lugar a dudar de los trabajadores vamos a pasar ahora a un segundo compacto de noticias seguimos repasando más información de esta manera nueve meses sin Joana Ramallo su mamá Marta Ramallo junto a distintas organizaciones marcharon desde Plaza Moreno hasta Plaza San Martín para exigir su inmediata aparición con vida la movilización se realizó ayer por la tarde al cumplirse nueve meses de su desaparición la causa por la desaparición de Joana pasó de la justicia penal provincial a la órbita de la justicia federal local para que se investigue el delito de trata de personas la última vez que se la vio a Joana fue el 26 de julio del año pasado en la estación de servicio de 1 y 63 Radio Abierta contra el tarifazo esta mañana un grupo de vecinos y vecinas se juntaron para reclamar nuevamente frente a los excesivos aumentos de los servicios en este caso frente a Edelab se quedaron en la plazoleta de 5 y 48 frente a la puerta de entrada de la empresa prestaria del servicio eléctrico los vecinos de muchas localidades están concentrándose frente a la empresa prestarias de luz y este es un tema que preocupa y mucho a todos los argentinos pymes contra los tarifazos la asamblea de pequeños y medianos empresarios consideran que son insuficientes las medidas ofrecidas por la provincia y el municipio de rebaja de impuestos para disminuir las consecuencias de los tarifazos desde las pymes aseguran en un comunicado que los paliativos que propone el gobierno no modifica el carácter abusivo irrazonable e inequitativo de los aumentos de tarifas y este fin de semana se va a estar realizando en nuestra ciudad una asamblea de los trabajadores nucleados en Farco los medios comunitarios de comunicación de la República Argentina más de 100 radios comunitarias van a estar representadas en este congreso que se va a realizar mañana el domingo y el lunes en la subsede de Suteba provincia de Buenos Aires ubicada en 13 entre 56 y 57 y decíamos más de 100 radios comunitarias de todo el país en un comunicado el foro argentino de radios comunitarias Farco explicó que la convocatoria se da en un contexto hostil para el ejercicio de la comunicación comunitaria en la Argentina que comenzó con los decretos que desguasaron la ley de servicios de comunicación audiovisual de la que Farco fue un activo y promotor constructor apenas asumió el gobierno de Mauricio Macri y bueno continúa con situaciones de ahogo censuras de venidas de los tarifazos eléctricos deudas en la política de fomento distribución arbitraria etc para más información pueden consultar la página de Farco www.agencia.fargo.org.ar y ahí tendrán entonces más información sobre esta asamblea que se realiza en la ciudad de La Plata y por primera vez en su historia eso también es importante de remarcar vamos a ir a una pequeña tanda recuerden que nos encuentran en las redes sociales estamos en Twitter en Facebook en Instagram ponen TV Universidad y ahí nos encuentran y en la página de YouTube del canal TV Universidad también pueden compartir todos los materiales que hacemos desde este canal universitario pequeña pausa y ya volvemos ahora en cenada mantenimiento abriguen a los chicos abriguen a los chicos ese fue el consejo de la presidenta del consejo escolar Elizabeth Franchín cuando los estudiantes de la escuela media número uno le reclamaban en una sentada que el edificio escolar no contaba con estufas la comunidad educativa le reclamaba calefacción y ella al fiel estilo Macri los mandó a ponerse más abrigo la escuela tiene problemas en el techo que filtra agua cada vez que llueve se les descompuso la bomba de agua y tienen varios vidrios rotos las Russias y Gracias por ver el video.